Ante el incesante calor en las ciudades de Barquisimeto durante los últimos meses, los ciudadanos han optado por aumentar el consumo de jugos en las vías públicas. Sí, sí, es bien eficioso, el sol y eso, pero no sé qué diferencia. ¿Viene más gente en las mañanas, en las tardes? Ah, para que de... la mañana se vende, pero a la medida también se vende más, pero depende de... tenemos los pequeñates. ¿Cuáles son los precios? Vale, de 38, 45, 55, 90. Todo trae ñapa, pues. Vendemos también así por... de litro, así, concentrado en 4 dólares y litro y medio, 6. Bueno, en realidad la cosa está ruda para todos, pero sí, hay un poco más de demanda, porque estos carácteres son soportables, de verdad. ¿Viene más gente en las mañanas o en las tardes? En las tardes, se ve más... más fruda de personas, de verdad. ¿Cuáles son los precios que maneja aquí? Aquí tenemos el jugo pequeño de un dólar, el mediano en 45 bolívares y el grande en 55. Y con su... todo con su respectiva ñapa. ¿Estos días con el calor se ha incrementado la venta de jugos? Bastante, caballero, porque la gente viene sofocada aquí a refrescarse con su jugo. Cuéntame, ¿vienen más en las mañanas o en las tardes? En las tardes, precisamente, más que todo en las tardes, pues. ¿Cuáles son los precios que tú manejas? 36 bolívares, 45 y 55 bolívares. Me dijiste que ofreces con azúcar y sin azúcar. Con azúcar y sin azúcar y jugo concentrado también. Sí, muchísimo. ¿Viene más la gente en las mañanas o en las tardes? En las tardes, después de mediodía. ¿Y cuáles son los precios? Yo vendo dos tizanas por un dólar. Factible para las personas que las quieren llevar y las consumen. A partir de un dólar pueden conseguirse los jugos naturales. Mientras que las tizanas se pueden encontrar en dos por un dólar. Mientras que los jugos artificiales o sobres van desde los 20 bolívares. En la cámara de Iván Anzola, quien reporta para ustedes, Daniel Oviedo para Somos TV, Somos 93.5 FM y Noticias Articimetro.